Ya se mira al horizonte, combatientes zapatistas El camino marcaremos a los que vienen atrás Este año hemos organizado dos brigadas, una a México y otra a Grecia, desde Xabaldi y pensamos que aún sigue siendo importante ir a México porque ahí sigue muy vivo todavía el proyecto zapatista todas las comunidades zapatistas en rebeldía y en resistencia Van a ir a conocer eso, van a ir a conocer también las luchas por las tierras que tiene mucho sentido y mucha solidaridad también con las luchas por las tierras que se están llevando aquí y también se van a conocer diferentes organizaciones del movimiento feminista en México Sabemos que el tema de la represión está muy 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 duro en todas las comunidades y en todas las organizaciones que luchan contra el proyecto neoliberal y bueno pues lo que se intenta es primero hacer solidaridad desde aquí solidaridad internacionalista, política y luego que esa solidaridad, que la gente que vaya revierta un poco bueno todo lo que viven allá revierta un poco aquí y nos fortalezca en la lucha común que tenemos todo el mundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video